El pepino te lo vas a llevar hasta la boca y hasta donde llegue es lo que te gana No vale que usted que está loco, no vale que usted que está loco, no meterme ese pepino en la boca Llamo a la mujer mía para que se lo meta a ella Llamémosla pues, llamémosla Llamémosla 2, 1, 10k, 20k Ay, mija, haz pega Uh, carajo ¿Qué tal, qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Ya no haces eso conmigo, mi hija No, dale, dale otra Vamos a ver otra oportunidad Vamos para los 30k, vamos para los 30k 10, 20, 20 Ay, hombre Nada Nada No, mi hija, dale para ver si nos ganamos esos 200k porque estamos pelados ¡Maaaaa! 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 Estamos pelados ¡Pero ayúdela, ayúdela! No, 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 no Métete tú la mitad y yo la mitad Oye, mi hermano, mi hermano, venga, 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 venga ¿Cómo vamos, cómo vamos? Bien, 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 gracias ¿Cómo estamos de platica para el día de hoy? Ah, estamos mal Bueno, mi hermanito, mira, estamos mal El día de hoy te traigo un concurso O mejor dicho, un juego Mira, como tú puedes dar cuenta, aquí hay, mira, mira, mira 10k, 20k, 30k, 50k Y al finalizar, y al finalizar, ¿cuánto hay? 200 200k Que son los que tengo aquí en la mano ¿Qué vas a hacer tú, papi? Mira lo que vas a hacer Vas a coger el pepino Te lo vas a llevar hasta la boca Y hasta donde llegue es lo que te ganas No, va, vale, ¿qué? Usted que está loco No, va, vale, ¿qué? Usted que está loco Usted que está loco, meteme ese pepino en la boca Llamó a la mujer, mija, ¿para qué se lo meta a ella? ¿Será? Bueno, llamémosla, llamémosla Llamémosla, pues, llamémosla 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 ¿Dónde vives tú? Ahí viene ella, ¿eh? Esa es la mujer tú, ya Mira, mija, hay un gasto ahí, ve Ella sí se lo mete Estamos pelados, ya estamos sin platos No, mami, mira, le estoy diciendo a él Él viene llegando en el carro burro y le digo que Hay un juego fácil para que ganen dinero fácil Mira, el pepino tiene unos precios Tiene unos precios Hasta donde le llegara, metiéndoselo a él en la boca No, yo no Digo que no Entonces, te digo que tú sí lo haces Entonces, para que tú le lleves a la boca al pepino Y hasta donde llegues, el dinero es tuyo ¡Ay! A lo mejor dicho de ustedes dos Manda huevos Dile a ella, ella se lo va a meter yo ¿Cómo se hace entonces contigo ella no quiere? No, 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 yo no, yo no No, no se puede hacer que lo haga ella No, no, lo voy a hacer, pues, dale, pues Vas a hacerlo Ajá, yo lo hago Agarra el pepino Ajá Uh, carajo, y es que tú es grande Uh, carajo, y es que tú es grande La tiene como de ahí Ay, está más grande que el tuyo Verda Y más para Y más para No, no Bueno, mi amor, mira, aquí están los 200k Ajá, ¿qué hago? Hazte cuenta que es la de él Ajá, uh, carajo Llévatela Llévatela a la boca y dale Vamos a ver, 3, 2, 1 Uy, 10k 20k 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 Ay, mira, haz pega Uh, carajo ¿Qué tal, qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? No va Ella no hacía eso conmigo, mi hija No No va Dale, 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 dale Ay, papi, por la fe Toma, hay otra oportunidad, otra oportunidad No va Vamos para los 30k Vamos para los 30k Vamos para los 30k Pero ayúdela Ayúdela, ayúdela Ayúdela, ayúdela Métete tú la mitad y yo la mitad La última oportunidad La última oportunidad 3, 2, 1 y para adentro 20k 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 No pasa más No pasa más Déjate tú los otros 30k No Los otros 30k Métete tú una mano a los otros 30k No, no, no Dale, intentemos No, yo no O sea, no No, ya, ya, ya Ya cerramos ¿Quién es el dinero más grande? ¿El pepino? No jodas el pepino Que tú estés pequeño Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, eso Muchas gracias, amor Ya te la paso el dinero Bueno, dale pues